Música ¿Qué pasa fichas locas? Aquí estamos en Sunrise Over Paradise Jajajaja Mi inglés super power, super pro Super pro player y ya se me va Demasiado la cabeza, osea vamos a calmarnos un poco Que enseguida ya me decís, me hago si te va mucho la cabeza Me das miedo a veces, y nada sabéis lo que vamos a hacer Aquí no, vamos a hacer la técnica del barquito Chiquitito, que cual es la técnica del barquito chiquitito Pues vas aquí, te coges esto y te haces Así dos barquitos chiquititos Te los pones aquí en el agua, te montas Y alejo, mira ese también la está haciendo No, no, por favor, no por favor No por favor, el no por favor Siempre funciona, así que no por favor Voy a mantener la barra espaciadora Para así, pues yo que sé Si me tiran el barco No, 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 era una broma Vale, 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 me meto aquí así en plan Hola que hace, no me va, veo que hace Y a picar, y esta es la Técnica del barquito chiquitito, espero que no me venga nadie No estoy escuchando a nadie haciendo Puente ni nada, así que yo, pues da Yo a lo mío, esta es la técnica del barquito chiquitito Hacía mucho que no lo hacía, y si me hago un monumento Pues va a ser épico, porque hace tiempo que no lo hago Y por favor no te metas, sea un compañero mío Que no se meta aquí, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Sí La técnica del barquito chiquitito Y ganamos la partida Dios mío, chaval O sea O sea, súper épico Súper épico ha sido esto, chavales Madre mía Y nada, chicos, lo voy a dejar por aquí Este vídeo ha sido un poquito corto No os preocupéis Que luego a la tarde subo otro Más tarde subir otro vídeo Pero en serio es que ha sido demasiado épico Esto lo tengo que dejar así solo Partida súper épica On fire Así que nada, like, favoritos Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima Barquito chiquitito ¿Qué pasa, pisa, locas? Aquí estamos jugando en Empire Empire El Empire State Estamos aquí Y nada, estoy muy contento Porque No sé si El barquito chiquitito Es que así en plan What the fuck ¿Qué haces tú con tu vida, mago? ¿Cómo haces eso tan rápido y tan bonito? Si no sabéis de lo que estoy hablando No sé si lo habré puesto en este vídeo Si lo habré puesto en otro No lo sé Si no lo habéis visto en este vídeo Y diréis ¿Qué coño estás diciendo, mago? ¿Estás loco? Buscar por mi canal La técnica del barquito chiquitito Que os saldrá Mira, ese Se va a ir Se va a ir a volar Se va a ir a volar Lo siento, pizza Tenías que irte a volar ¡Eh! ¡No se ha muerto! Pues nada, bien por él Hola y sus huevitos Voy a intentar ir a la base enemiga Porque sí Porque... Pues porque molo Porque yo quiero hacerme la... Do, 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 do Do, do Mira, 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 mira I believe I can fly Me queda medio corazón Ahí en plan en el aire Y... Y hasta luego, ¿sabes? No pasa nada Ya tenemos hecho puente Y yo quiero hacer una partida épica Como la alba Es que en serio Ha sido muy épico eso De verdad Si no sabéis de lo que estoy hablando Buscarlo por mi canal De todas formas Igual he dejado un enlace por aquí Por... En pantalla En las anotaciones Incluso en la descripción No lo sé Vosotros miradlo Que de verdad Es increíblemente increíble Ha sido súper épico Por favor Dios mío La del barquito chiquitito Hacía muchísimo que no hacía eso En proyectores Y me lo he pasado muy bien ¿Qué queréis que os diga? Estoy todavía emocionado Dejadme con mi locura ¿Vale? Ya lo sabéis Y otra cosa Lo del Pitcha Craft Es algo que me habéis dicho mucho ya Que cuando lo voy a actualizar Y todo eso Estoy en ello, ¿vale? O sea, no me... Tampoco me metáis mucha presión Déjame, por favor Déjame, por favor Que ahora te salto por encima Hasta luego Pitcha No me ves Así no me ves Qué pin, qué pan Vámonos aquí de fiesta Pégame una... ¿No me pegas? O sea, no me vas a pegar de verdad No, no, no No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Uh! No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 me lo creo O sea Esto es real Esto es real Esto es real Dios mío O sea, ¿qué cojones acaba de pasar? No he muerto No he muerto Me han dejado vivir Han visto que era yo Y han dicho Es mago, tío Vamos a dejarlo No se ha notado mucho, ¿no? No es verdad Si tengo el nick ¡Lol! Qué lolazo, ¿no? Intento la... No, la doble, no Ni de coño O sea, hace tiempo que no me hago una lana ¿Cómo voy a intentar hacer la doble? Aquí no hay ningún campero, ¿no? No hay nadie campeando Voy a quitar esto Porque seguro que me matan por el camino Y al final, pues Pues ¿Qué queréis que os diga? Quiero volver aquí Y me gustaría que esto no estuviera Para poder hacerme la lana bien Así que nada Voy a quitar un poquito Pero de todas formas Tampoco mucho Porque esto No, 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 no No, no, no No, no, no Lo que yo decía, tío Lo que yo decía Si es que no, pues Se no tiene remedio No, no, no O sea, no contaba con Con que el pavo ese tuviera tanto knockback No contaba con que me diera ¿Qué queréis que os diga? Siempre pasa lo mismo Me confío Digo, no, me tira No, me tira No, me tira Pum, me tira Y siempre me pasa lo mismo Pero no pasa nada Vamos a intentar ir de nuevo Al mismo sitio Que para eso Para algo he quitado las telarañas El colega este va a pillar Vas a pillar No me... Es que en serio ¿Por qué nos tenemos... ¿Por qué me lo tengo que pelear yo con él? Dios, si me lo he enfocado, chaval No me ha dado ni una vez Y eso que tengo En este... En... Para el que se lo pregunte Tengo 120 de ping En este servidor, ¿vale? En us... ¡No, Dios mío! Me han hecho la del combo, combo Umba, combo No me gusta que me hagan eso No me gusta que me hagan buga aquí En este mapa, mirad Lo que os decía Esto es una diferencia bastante notable En el PitchaCraft Y por eso No sé ¡Le he cambiado! ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad, mirad! Esto es algo que no os he enseñado Pero es... Le he hecho una foto, ¿vale? Porque lo merece Esto es algo que también le he metido En el PitchaCraft Lo he hecho yo, ¿vale? Simplemente le he editado El archivo Photoshop O sea, el archivo PNG Quiero decir Con Photoshop ¡Oh! Dios mío Vaya piñata tengo allí Vaya piñata tengo allí Y ese se va para atrás En plan ¿Qué hace? Dios, se han ido todos Si hubiera estado el puente menos hecho Si me hubiera dado cuenta antes Esos tíos están muertos O sea, están en la shit Madre mía, chaval Vale, aquí con la calma, ¿eh? Aquí con la calma Que quiero llegar allí Quiero llegar hasta allí Sin que me vean Y aquel PitchaLoca Se acaba de... ¡No, no, 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 no Dios Menos más que estaba eso ¡No! ¿Pero me quieres...? ¡No puede ser, tío! Me cago en diez Me cago en todo lo cagable Digo, lo fácil que había entrado La primera vez de todas Y ahora me cuesta Muchísimo Llegar Pues nada Ese se va a caer Me hace mucha gracia, tío La gente se saca y me en plan ¡Uy! De verdad, me encanta Ahora grabar de nuevo Porque yo empecé a subir proyectares Porque me encantaba Me lo pasaba genial Jugando proyectares Y dejé de subirlo De grabarlo y eso Porque era imposible Jugarlo Y ese que hace O sea Sube que te quiero tirar ¿Qué quieres que te diga? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cáete! ¡Ese se... ¡No se cae! ¡Por favor! ¿Están haciendo... Soy muy malo Y ellos también son malos Y por eso no los tiro Venga, por favor Ya, yo paso de vosotros Yo voy a hacerme la lana Que es lo que se me da bien Entre comillas Porque no me he hecho ninguna todavía También que se me da Ya se han hecho la lana Creo que era la de la derecha Ya se la han hecho Claro, es que es lo que tienen Le se quita el camino No me... No me... No me que te quete, ¿eh? No me... No me que te quete Dios, hemos hecho un buen trabajo ¡Chócala! ¡Chócala, picha! ¡Chócala! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! He chupado colega, ¿eh? No, en verdad no Nos entendemos Nos entendemos ¡Lol! Y hemos ganado OMG en 5 minutitos Pues nada, chicos Madre mía, chicos Qué partida más épica Por favor La del barquito chiquitito Supongo que la habréis visto En la partida anterior a esta Porque si no El vídeo se hace muy corto Así que nada, chicos Like y favoritos para más Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!